El municipio de Ramos Arispe emprendió un operativo para sancionar a las rutas del transporte intermunicipal que aumentaron la tarifa de 9 a 11 pesos, ya que no fueron informados de manera oficial por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el incremento. Solamente el día de ayer empezamos a recibir quejas de ciudadanos en donde nos decían que los cobros de transporte de 9 pesos habían pasado a 11, por ejemplo, prácticamente en todas las rutas intermunicipales. El municipio de Ramos Arispe no tiene información oficial sobre la posible autorización de un aumento de tarifas y por eso comenzó a aplicar sanciones. Ningún oficio, no tengo ninguna información de conocimiento y como no tengo ninguna información, hemos girado la instrucción al director de servicios concesionados y al coordinador de transporte de que infraccione a todos aquellos vehículos, a todos aquellos camiones de estas rutas que estén aplicando un aumento. Los concesionarios se podrían hacer acreedores desde a una multa administrativa hasta la retención de sus unidades en el corralón, mientras que de forma oficial no se tenga una indicación con la Cámara de Gerardo López para RSG Informo Eduardo Sarabia.